hola qué tal muy buenos días el día de hoy vamos a mostrar las playeras ya están las playeras ya nos las mandaron esta es la de connor a ver si no la muerde el perro esta es la de connor mangas de perro bien la parte de atrás igual no tiene nuestro nombre perro bien adelante el nombre del perro y la fotografía de connor esta es la de goliad perro bien estas son las dos playeras vamos a rifar las dos playeras junto vamos a arribar las dos playeras el día martes vamos a en el en vivo las vamos a rifar pero estas son los modelos y ya están listos para para la riva espero sus comentarios y el martes la rezamos ya con nos trabaja mejor ya desde que llego ya se me va a alcanzar empieza a caminar junto muy bien junto junto son muy bien junto muy bien es muy modosito el perro no no es nada impertinente llega y pide primero tiene voracidad para comer pero ya estando aquí no está tan habituado a a devorar junto muy bien junto 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 muy bien junto muy bien muy bien junto muy bien muy bien eso es Junto, 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 junto. Junto, 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 junto. Estamos por cumplir 30 días con estos perros y este es el avance. Anteriormente yo hacía un perro en dos meses, estuviera junto y caminara junto sin correa. Este casi va a estar en un mes. Junto, junto, y son perros que no tenían las condiciones para que estuvieran en un mes. Junto, muy bien. Junto, muy bien. Muy bien, ¿junto? Eso es. Muy bien, ¿junto? Muy bien, ¿junto? Muy bien, ¿junto? Con esto terminamos el día de hoy.